Isaac del Toro Romero, el ciclista mexicano, tiene su primera victoria en Australia en el Tour Down Under, gana la segunda etapa. Además, bueno, acá vemos cómo está con su compañero del UAE buscando el tercer lugar de un sprint bonificable, donde, bueno, lo sorprenden a la gente del Yeiko y se lleva este tercer lugar y descuenta un segundo en la clasificación general. Isaac del Toro, bueno, bastante combativo, bastante fuerte, viéndosele en toda la carrera muy, 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 muy bien en condiciones. Acá, en otro sprint bonificable, no disputa con Caleb Iwan, sí, con Caleb Iwan, el sprinter reconocido, pero bueno, tiene una avería allí, se le sale la cadena lamentablemente y no puede disputarle del todo este sprint. Ahí vemos cómo casi se le va, bueno, la bici y pierde algo allí. En el final de la carrera, a parte de más o menos 1.500, 1.400 metros, da un ataque durísimo, fortísimo, donde, bueno, empieza a agarrar a los forres que estaban ahí adelante, toma una brecha del grupo principal y se va con todo para la victoria de la segunda etapa del Tour Down Under. Vemos cómo se le avecina el grupo principal allí, pero no lo agarran. Isaac del Toro, el ciclista mexicano, gana su primera victoria en Australia en el Tour Down Under, de su primera victoria como profesional, la que vemos cómo goza el triunfo allí con sus compañeros de equipo, además líder de la carrera del Tour Down Under. También recordemos que en el criterium del Tour Down Under quedó tercero detrás de Jonathan Arváez, donde Jonathan Arváez también está en el top 10 de la carrera. Esto es Ciclito Mendy. Nos vemos. Ciclito Mendy. Gracias.